Espera Hacemos un video de Fortnite Con Nulito Gamer Saluda Y vamos a jugar unos duos Y voy a ver quien me esta Invitando Y me estaba invitando De Moral que tiene la Iconic Please no nos enviais Solicitudes que si no Nos petais la cuenta en verdad No me enviais por favor Nos ponemos listos Os pongo la cámara Todo bien Se ve bien Vale Vamos a hacer Cuantas partidas Vamos a hacer Cuantas partidas hacemos Vamos a hacer 3 Porque 1 y 2 son muy pocas Uh Después de esta partida Voy a tener 100 pavos El enfrentamiento final 100 pavos Porque soy nivel 10 Ayer os enseñe todo mi inventario Esta es la quinta Más otaku Que yo tengo Pues ya Bueno no 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 Así esta bien Así esta bien Intentaré que no caiga Bueno Bueno Si ganamos alguna Va a hacer de suerte Porque nosotros No somos ninja Ni tifue Tenemos que ir a un sitio Están en el sitio Vale ¿Te parece bien ir a escalones? Sí A mi también me parece muy bien Ir a escalones Después Podemos hacer Una partida De rifiera De equipos A ver Pero Si le dais Muchos likes Hacemos Una partida De rifiera En el próximo video Para ayudar A Dolito Gamer A hacer las misiones Porque yo A mi no me cuestan Las misiones Porque yo soy muy bueno Y voy a quitarme Los FPS Que me molestan Vale ya Me los he quitado Vamos pa Ustia Cae gente Cae gente En escalones En escalones Bueno Vamos a intentar Hacernos Dos líos Al menos O tres Uh máquina Aquí Voy a ir yo aquí Porque no llego a escalones No La peor máquina Del mundo Un franco Podéis creer Una máquina Defendedora Un franco Un fusil A ver La más difícil Que salga En este modo Es La pistola Gris La más Exclusiva De este modo Vale Vale yo tengo Un fusil Infantería Y un franco La zona Está en Pues Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí Aquí tienes Que la pregunta A ver Sí Ah Ya A ver Si aquí hay Un cofre Es que No me conozco La 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 Ya 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 Es que En un cofre Es que Es raro No te pongo Un franco No Y No es el huevo Pero el huevo Azul ¿Lo puedes marcar? O se Un franco Un franco Azul Pues A mí En En oro macizo Me tocó Un arma Gris Es verdad Es verdad Os lo voy a enseñar Mira 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 Esto Es azul Y solo son armas Épicas O legendarias Ah mira Así se ve mejor Esto es súper raro ¿Eso es la familia La familia de la piedra? No Manel Después te doy minis Es que La peor máquina Dos bidones Y después un franco Eso sí He cogido El franco ¿Voy a estar grabando? Sí A YouTube Después mirarás el vídeo Y le darás un like Yo no edito los vídeos Es que no puedo bien editarlo Esto Un arma así Allí hay un arma Otra vez Un arma azul Esta Vale Una escopeta Esto me gusta Escapeta táctica No me encuentro nada El cofre Creo que Creo que el cofre Está abajo Pero bueno Si lo encuentras Te lo quedas Mira Eh Curan Han curado aquí Mandau Mandau Eso es un Tenías una pistola No Mira La arma más exclusiva De este modo La pistola Eh Primera partida No hemos hecho nada Pero Cien pavos Eso me gusta A mí Más cien Más cien pavos Más cien pavos Nivel once En el pase de batalla Quinientos treinta pavos Me puedo comprar El tacones Lejanos Guapísimo Guapísimo Me puedo comprar Este congrejo Próximo nivel Doce Treinta pavos Que ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ha fallado Y tenemos que acabar el vídeo Bueno Hasta luego Lucas Adiós 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 Adiós